Música Recordando las palabras del salmista Nos alegramos con aquellos que dicen a la casa del Señor iremos Así que que bueno estar en la casa del Señor en esta mañana Vamos a orar al Señor que aligere los pasos de los que vienen en camino Y que podamos tener un tiempo en el cual nos gocemos y nos alegremos en el Señor Y también un saludo muy especial a las personas que nos están escuchando desde sus hogares Allí también les pedimos a ellos que se unan a nosotros en la lectura de San Juan Evangelio según San Juan capítulo 17 San Juan capítulo 17 Esta es una oración de rendimiento de cuentas Todos tenemos que rendir cuentas Y Jesús nos enseñó que había que rendir cuentas Y Él está rindiendo cuentas a su Padre Después de su trabajo Donde ya todo estaba listo Entonces le presenta al Padre el resultado del trabajo, de su obra Y también hay algo muy importante en esta palabra Y es que hace más de dos mil años Un poco más de dos mil años Jesús oró por usted y por mí Y eso es lo que vamos a mirar aquí en el Evangelio según San Juan En el capítulo 17 Entonces vamos a mirar Juan 17 Voy a leerlo en la palabra de Dios para todos Una versión popular Y ustedes lo pueden seguir allí en sus lecturas Si tienen Reina Valera también lo pueden seguir allí Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente Después de que Jesús dijo estas palabras Miró al cielo y dijo Padre Ha llegado el momento de dar honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano Para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que le has enviado Esta es la vida eterna Que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú enviaste Te he dado honra aquí en la tierra porque he terminado lo que me dijiste que hiciera Ahora, dame honra en tu presencia Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de que existiera el mundo A los que me diste del mundo les he mostrado como eres tú Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido tu enseñanza Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti Les he dado las enseñanzas que me diste y las aceptaron Se han dado cuenta de que realmente vengo de ti y han creído que tú me enviaste Oro por ellos Y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Yo recibo honra por medio de ellos No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre El nombre que me diste para que sean uno, así como tú y yo Mientras estuve con ellos, los protegí Y ninguno de ellos se perdió Excepto el hombre que estaba destinado para la destrucción Sucedió así para que se cumpliese lo que dicen las escrituras Ahora voy a donde tú estás Pero digo esto mientras que estoy en el mundo Para que se llenen de toda mi alegría Les he dado tu enseñanza El mundo los odia porque no son del mundo Así como yo no soy del mundo No te estoy pidiendo que los saques del mundo Sino que los protejas del maligno Ellos no son del mundo como yo tampoco pertenezco al mundo Apártalos con la verdad para servirte solo a ti Tu enseñanza es la verdad Los que he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo Como tú me enviaste al mundo Me estoy preparando para servirte Lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte Estoy orando por ellos Pero te pido también por los que creerán por mí Por medio de la enseñanza de ellos Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno Así como tú estás en mí y yo estoy en ti Te pido que ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno Así como tú y yo somos uno Yo estaré en ellos y tú estarás en mí Para que estén perfectamente unidos Así el mundo sabrá que tú me enviaste Y que tú los amas a ellos como me amas a mí Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo Donde yo esté Para que ellos Para que ellos vean la gloria que tú me diste Pues tú me amaste antes de la creación del mundo Padre justo La gente del mundo no te conoció Pero yo sé Y ellos también saben que tú me enviaste Les mostré como eres Seguiré haciéndolo para que el amor con que tú me amas Esté en ellos Y yo Viva en ellos Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra Entonces la palabra del Señor nos está planteando Que el Señor estaba orando por usted y por mí Porque dice Por los que han de creer en mí Por la palabra De ellos O sea que el Señor oró por nosotros Por usted y por mí Por los que nos están escuchando Para que diéramos respuesta a esa oración Y hoy estamos aquí Precisamente dando respuesta a esa oración de Jesús El clamor de Él al Padre Para que creyéramos Se está cumpliendo hoy en nosotros Que creemos en Aquel Que vive y reina por los siglos de los siglos Y como dice en el versículo 3 Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Entonces vamos en esta mañana A orar al Señor A clamar a Él A tener un tiempo En el cual le vamos a expresar Nuestra gratitud Nuestro gozo de poder estar en su presencia También presentarle nuestras necesidades Clamar a Él Presentando nuestras peticiones Nuestra acción de gracias Y recordar Que en este tiempo Están próximos Las elecciones en nuestro país Para las alcaldías Las gobernaciones Entonces pidiéndole al Señor Los consejos municipales Vamos a pedirle al Señor Que sea Él obrando en la vida De nuestros pueblos De nuestros países Para que la gente Pueda elegir sabiamente Y Dios prepare la mente Y el corazón De aquellos que han de ser electos Porque bienaventurada En la nación Cuyo Dios es el Señor Entonces Dice que oremos Para que Por los que nos gobiernan Para que vivamos quieta Y reposadamente O sea para que tengamos paz Entonces es importante Que estemos orando Por ello Y también dice la palabra del Señor Que oremos por nuestra ciudad Para que la ciudad Tenga la bendición Del Señor Entonces vamos a tener Este tiempo de oración Al Señor Vamos a aclamar a Él Y a pedirle que guíe Nuestra vida Y presentemos entonces Nuestras peticiones Hay peticiones En esta mañana Que usted tenga Que quiera presentarle Al Señor ¿Alguna petición Que quieran hacerle? Buenos días Por la salud Por la vida Por permitirnos Llegar a la iglesia Dale gracias Todavía está entrecortada La respiración Por la carrera Pero bienvenida hermano Que buena tenerla acá Vamos entonces A darle gracias Al Señor Por lo que nuestra hermana Luz menciona ¿Alguien más? Peticiones Acciones de gracias Rogativas La familia de Esperanza La familia también De Gloria Estela Bueno William Y ya se hizo también La obra La logística De la obra Estamos terminando De cablear el estudio Dios nos ha proveído Para comprar los micrófonos Las bases Ya se está Realmente Esta semana También salen Los prepliegos De la Visitación De la emisora Con el Ministerio de las TIC O sea que vamos avanzando Vamos bien Y creemos que Dios Nos va a dar esa emisora Para beneficio De la palabra de Dios Amén Entonces Para los que No saben Nuestro hermano William Ha estado en pos De montar una emisora Adquirir una O montar otra Y Con el fin de que Se predique allí La palabra del Señor O sea que esto Que estamos transmitiendo No solamente sea En Santel Televisión Sino que también sea En la radio Y donde haya Programa todos los días De la palabra del Señor Para que la gente Escuche Y tenga la oportunidad De conocer Quien es Jesús Entonces Oremos al Señor Ya dice que Están inscribiendo En Cámara de Comercio Entonces Oremos al Señor Para que esto sea Una realidad Que el Señor Provea los recursos Para ello Y que también Le abra puertas Le dé gracia Con la gente Que tiene que dar Los permisos Y autorizaciones Y todo lo demás Entonces Que esta sea También una petición Nuestra ¿Alguna otra petición? Arturo Joaquín Joaquín es un niño Que tiene un problema De virosis Una bacteria Le está afectando Es un bebé Entonces Pidamos al Señor Que lo sane Que le quite la bacteria Está hospitalizado Entonces Para que haya mejoría En su cuerpo Entonces No se les olvide Se llama Joaquín Para orar por él Sobrino de nuestro hermano Arturo ¿Alguien más? ¿Peticiones? Este es el tiempo Recuerde que lo que pedimos acá Lo que presentamos aquí Es para que ustedes Durante la semana también Estén apoyando en oración Buscando la respuesta Del Señor Para nuestras vidas Hermana Beatriz Por los pulmones del mundo Para que el Señor Tenga misericordia Y para De quemarse Eso bien ¿Quiere recordarnos El motivo de oración? Pido oración Por los pulmones del mundo Para que el Señor En su misericordia Pare de quemarlos Sí, es que le entendí Los pobres del mundo Entonces Me quedé Me quedé bueno Lo que hay entre El pobre del mundo Y el resto Por eso Hice esa pausa Por los pulmones del mundo O sea Recuerden que hay un problema Ahora con los incendios Y forestales La destrucción De los bosques Todo eso Aquí mismo Hay una quemazón Horrible Aparte de eso En el Amazonas También Y el problema Es que están Dañando los bosques Para sembrar Coca Ni siquiera Ni siquiera para sembrar Comida Sino para sembrar Coca Entonces Peor todavía El asunto No solamente La destrucción Del pulmón Sino también Para que Lo están destruyendo Entonces Clamemos al Señor Por ello Hay que Dios nos dio La tierra Y dijo Cuando colocó A Adán Y a Eva En el huerto Dice Para que lo plantase Y lo labrase Hizo juzgar O sea Administrar Cuidar Y realmente Cada vez Estamos destruyendo Más y más La creación Que Dios Nos dio Por eso Es necesario Cielo nuevo Tierra nueva Exclamemos al Señor Que Eso sea prontico Porque Que venga el Señor pronto Que cada vez Estamos de mal En peor Así que necesitamos En la presencia Del Señor En nuestro país Y en todo el mundo Vamos entonces A clamar al Señor Vamos a orar A Él Vamos a presentarle Nuestras súplicas No sé si hay otra Petición más Antes de Comenzar Vamos entonces A pedirle al Señor Lo primero que debemos Hacer Es Recuerden Cuando ore Usted Crea que Dios Está ahí Porque Él dijo Donde hay dos o tres Reunidos en mi nombre Yo estoy En medio de ellos Entonces Si usted está orando Por si de pronto No Oremos con la certeza De que aquí Está el Señor No porque seamos muy buenos No porque seamos excelentes No porque seamos de mejores familias Sino porque Por su misericordia Él prometió Que donde hay dos o tres Él Estaría Su presencia Sería real Y su presencia real Entre nosotros En esta mañana Entonces Vamos a decirle al Señor Que tenga misericordia De nosotros Que tenga piedad De nuestras vidas Que tenga piedad De nuestro país Vamos a decirle A ese Dios maravilloso Que Él es grande Que es majestuoso Que no hay nadie Como Él Omnipotente Soberano El eterno Dios El Dios de toda gracia De toda misericordia De toda bondad No hay otro Como Él En las otras religiones Se enseña Acerca del esfuerzo Que tiene que hacer el hombre De portarse bien De tener una conducta Eh Adecuada De hacer una cantidad De cosas Hasta sacrificios Para que Su Dios Se agrade de ellos Otros tienen que ir A una guerra santa Para ver si Alá les atiende Y Y Y Y les lleva A su reino Nosotros tenemos Un Dios Que es toda misericordia Que muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Un pecadores Cristo Murió por nosotros Que mereciendo Un castigo Tomó la vida De su Hijo Como pago Por usted Y por mí Ese es el Dios Que tenemos Entonces es un Dios Bueno Que bueno Es el Señor Que tenemos Que bueno es Dios Entonces Piensa en ese Dios Y piensa en una característica De ese Dios Maravilloso Majestuoso Y alábale Y glorifícale Por lo que Él es El Rey de Reyes El Señor De los Señores El único Inmortal Invisible Soberano De toda la creación Es nuestro Creador Es nuestro Hacedor Él merece Toda honra Toda gloria Toda alabanza Él merece Que usted Y yo Nos regocijemos En Él Le glorifiquemos Entonces En este tiempo De oración Piensa en ese Dios Grande Sublime Poderoso Porque es Todo Omnipotente Porque es Omnisciente Está en todas Partes Conoce Todo Omnipresente Omnisciente Conoce Todas las cosas Antes que sucedan El universo Está en su control Y aunque a veces Parezca que no Por las cosas Que suceden En el mundo Y lo que acontece Y a veces pensamos Y que paso Sería que Dios Nos abandonó Dios nos dejó Por situaciones Que se nos vienen A nosotros Y entonces pensamos ¿Por qué a mí Me sucede esto? Pero recuerda Que todavía Dios tiene El control De todas las cosas Y a veces Permite que sucedan Cosas Para orientar Nuestra vida Para disciplinarnos Para movernos Hacia Él Para que podamos Tener un encuentro Personal Con su presencia Entonces clama A Él En esta hora Y dile al Señor Que tenga compasión De la vida De Joaquín De este pequeño Que esa bacteria Desaparezca De su organismo En el nombre De Jesús Que en el nombre De Jesús Esa bacteria Termine siendo Benigna Siendo bendición En vez de ser Un problema físico Que sus padres Puedan Señor Al mirar El resultado En el cuerpo De Joaquín Entregar su vida A ti Volcar su corazón En tu presencia Adorándote Porque hay enfermedades Para gloria De tu nombre Y que esta sea Una de ellas Que esta enfermedad Sea para gloria De tu nombre Para testimonio A sus familias Señor Señor glorificamos Tu nombre Por esa vida También te damos Gracias por nuestras Familias Bendice nuestras Familias Señor Bendice nuestros Hijos Bendice nuestras Esposas Los esposos Los hermanos Los padres Los cuñados Bendice eterno Padre Las suegras Los hermanos Los primos Oh Dios Que nuestra familia La presente La que está lejana Todos te conozcan A ti Como el único Dios verdadero Que conozcan A Jesucristo A quien enviaste Al mundo Para salvación De toda la humanidad Aquí estamos Señor En esta mañana Y estamos Padre Clamándote A ti Con la certeza De que Tú Estás aquí Tú estás aquí Señor Esa es la realidad Eso es valioso Para nosotros El saber Que eres Nuestro Dios Y que tú Has dicho Clama a mí Y te responderé Y tenemos la certeza De que nos está Respondiendo Que buscamos Tu rostro Señor En oración Y estás escuchando Nuestro clamor Que no estamos Elevando palabras Al aire No estamos tirando Palabras al viento Sino que Tú estás allí Aún Escuchando Nuestros pensamientos Aún Escuchando Señor En las intenciones De nuestro corazón Que tú estás Escuchando Señor Nuestro palpitar Que queremos Que sea en ti Que viviremos Por ti Señor Que tu presencia Nos mueva Gracias Dios Por tu presencia Gracias por tu inmenso amor Gracias por tu bondad Gracias eterno Padre Porque esta mañana Pudimos ver la luz De un nuevo día Y respirar tu presencia Y respirar tu presencia Pero tenemos un sitio Pero tenemos un sitio Donde refugiarnos De las inclemencias Del tiempo Y allí tener La protección Tuya Tú eres Nuestro refugio Nuestro pronto auxilio En toda tribulación Y Padre Y Padre de la gloria En este momento Si alguno de mis hermanos O de los que nos están Escuchando Tiene algún problema Alguna dificultad A ellos Oh Dios Donde están Y a los que están Aquí presentes Envía Señor De tu presencia Tiempo de refrigerio Para nosotros Envía De tu bendición Señor Te decimos Como Nehemias No te olvides De bendecirnos No te olvides Padre De esta familia Tuya No te olvides De estos hijos De estos tus hijos No te olvides De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Padre de la gloria Atiende nuestro clamor Agradecemos Tu bondad Y tus favores Agradecemos El que nos hayas Dado la energía Suficiente Para venir Por nuestros medios Hasta este sitio Pero también Eterno Padre Te pedimos Que alientes La vida De aquellos Que no pueden Moverse Que están Incapacitados Por alguna Situación Oh Padre De la gloria También te estamos Implorando En esta hora En este momento Por nuestro país Por lo que se Avecina Electoralmente Para Colombia Dios de la gloria Levanta Hombres y mujeres Conforme a tu corazón Sensibles a tu voz Sensibles a tu palabra Para que sean Los que se encarguen De gobernar De dirigir Los destinos De las ciudades De los pueblos De toda la nación Señor Levanta Hombres y mujeres Sensibles a tu voz Que atiendan Tu llamado Que atiendan Tu clamor Que sientan Un impulso De buscarte Y hacerlo justo Una vez elegidos Que no busquen Señor Enriquecerse A través de la corrupción A través de la malversación De los fondos Sino que busquen Busquen la oportunidad De prestar Un servicio Para el cual Fueron elegidos Y a nosotros Danos sabiduría Danos inteligencia Espiritual Para en el momento Señor De participar En la elección Podamos elegir Personas Conforme a tu corazón Ponemos nuestro país En tus manos Oh Dios Padre Bogotá La ponemos delante De tu presencia Necesitamos Señor Administradores De la justicia Necesitamos Administradores De la ciudad Que sean Honestos Capaces Que podamos Tener una ciudad Señor De testimonio A otras naciones A otras ciudades Porque bienaventurada Es la nación Cuyo Dios Eres tú Bienaventurado El país Cuyo Dios Eres tú Y queremos Que Colombia Sea para ti Queremos que Bogotá Sea para ti Sana nuestra tierra Señor Sana nuestra ciudad Sana nuestra vida Sana la economía De este país Oh Dios Eterno Padre Sana la vida emocional Porque muchos Están asesinando Y matando Porque su vida misma Es un caos Porque no hay paz En su mente Y en su corazón Y piensan Que la agresión Es la manera De satisfacer Su ira Su molestia Pero oh Dios Que bueno poder Venir ante tu presencia Para decirte Para decirte Aquí estamos Señor Bendicenos Padre Bendicenos Padre Nuestra vida Tómanos en tus manos Y moldea nuestro carácter Glorificamos tu nombre En Cristo Jesús Glorificamos tu nombre En Cristo Jesús Amén Ahora vamos a interceder Los unos por los otros Busque una persona Con la cual orar Una persona Que no haya orado Con ella En algún tiempo Entonces Busque una persona Con la cual usted No haya orado Y van a tener Un tiempo de oración De clamor al Señor Porque si está Al lado de su esposa Pues se supone Que ora con su esposa Que ha orado por ella Entonces aquí Busque una persona Con la cual Usted no haya orado Y Oren con ella ¿Lorena quiere orar con la abuela? Ok Ok Escúchanos en esta mañana Estamos aquí orando a ti Buscando tu rostro En oración Clamando a ti Porque eres bueno Y porque para siempre Tu misericordia Bendito sea tu nombre Señor Bendito sea tu nombre Que se sienta a ti Entrando solo Gracias a ti Porque tú eres Todo lo que necesitamos Nuestra situación Nuestra vida Tú eres Nuestra vida Tú eres Gracias a ti Y Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces, ¿ la luz 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 de Cristo? Juan 15 15, 16, 16. Juan 15, 16. ¿Te saltas? ¿Te saltas tú? 15, 15. ¿Te saltas tú? Por eso, por eso, por eso, por eso, Va a ser bueno unos días, va a hacer cosas buenas un tiempo, pero terminará haciendo lo que siempre hemos hecho, embarrarla, pecar. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. No, no, permaneced en mí, o sea que si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y esa es la ventaja que tenemos. Entonces, esa es la relación que debe existir entre nosotros, una plena comunión. O sea, plena comunión con Dios en Cristo Jesús. Juan 15, 16. Ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Con qué propósito nos escogió? Para dar fruto. Para dar fruto. Pero nosotros no lo elegimos, Él nos eligió. Miren lo que tiene el versículo. Ustedes no me eligieron a mí. O sea, ustedes no me eligieron a mí. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención leyendo el Antiguo Testamento, es que Dios le dice al pueblo de Israel. Ustedes siempre digan, de un arameo casi muerto, Dios nos formó. O sea, era un anciano ya más allá que acá. Una anciana estéril. Más allá que acá. Y de ellos forma qué? Una gran nación. Un pueblo. Pero entonces, ¿qué les dice? Siempre recuerden eso. Que yo los formé a ustedes. Y recuerda lo que hablábamos ahora ocho días. ¿Somos qué? Pueblo. Adquirido por Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Escogidos por Él. Así como somos la Israel espiritual. De la otra Israel. Y así como la formó. De algo que no era nada. Para que no dijeran, ah, es que. Mire, Dios nos formó una gran nación porque nosotros éramos. No. Ustedes no eran nada. Era de un anciano ya decrépito, casi muerto. Y de ahí formé la nación. Ahora, ¿qué nos dice? Ustedes no me han elegido a mí. Yo los escogí a ustedes. O sea, usted está aquí. Porque Dios. Lo escogió. Usted no está aquí por bueno. Usted no está aquí porque tenga plata. Usted no está aquí porque tenga necesidad. Usted no está aquí porque sea bonita. Usted está aquí porque Dios lo escogió. No lo llamó por ser inteligente. Usted y yo no éramos nada. Pero a él le plació. Dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué le parece? Nos podemos sentir, ¿qué? Privilegiados. Somos unos privilegiados. Dios nos escogió a nosotros. Ah, hay mucha gente, sí. Recuerde, muchos los llamados. Pocos los escogidos. Yo os elegí a vosotros. Pero nos eligió con propósito. Que es lo que estamos tratando. Edificados con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llevar mucho fruto. Dice, para que llevéis mucho fruto. Y vuestro fruto permanezca. Y permanece en el poder del Espíritu Santo. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 al 15. Una generación perversa y mala. De esa forma, brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. ¿Cómo debo actuar para influir en otros? ¿Cómo debemos actuar para influir en otros? De acuerdo al texto. Sin discutir. Sin discutir. Sin que hayan celos, envidias, resentimientos. Nada. Porque entonces no vamos a dar una buena imagen de Cristo. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así no llega nadie a la iglesia. Ah, no. Mejor se quedan donde estaban. Porque para ver personas con esa manera de pensar. O de actuar. Más bien se alejan. Difícil llevar el Evangelio. Así. O sea, si actuamos igual como actúa el mundo. La gente que va a querer caminar en lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Por eso, yo recuerdo, hace algunos años. Había tanto respeto por el pueblo evangélico. Pero es que había mucho respeto. Creían en la palabra. Creían en todo eso. O sea. Hasta se vestían diferente. O sea. Realmente. Escuchar hasta a un pastor decir. Es que el evangélico se conoce hasta en el caminado. Pero ahora. No. Mire. Le arrendé a un evangélico y no me pagó. Se fue debiéndome nueve meses de arriendo. No es que el otro me tumbó. No es que en tal pelea. No es que el. Es que el pastor violó. Es que tal cosa. Horrible. Ahora. ¿Por qué razón? Sí. Porque somos pecadores. Pero es que se nos ha olvidado. Esto. Lo que la palabra del Señor está hablando. Debemos ser que. Influencia. Cuando Pedro. Allí en Hechos. Capítulo 10. Está hablando de Jesús. Lo que le dice a ellos es. Ustedes vieron como él vivió. Haciendo el bien. O sea. Como vivió él. O sea. Que está diciendo. No está diciendo. No es que Jesucristo era el hijo de Dios. Si no. Ustedes lo vieron a él. Como vivió. Como estuvo entre ustedes. O sea. Mostrando que el testimonio. De la vida de Jesús. Así debe ser. Así debe ser la nuestra. El testimonio nuestro. Debe ser de tal manera. Que la gente diga. Sí. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cumplimos nuestra palabra. Porque pagamos nuestras deudas. Porque no nos le escondemos al otro. Porque no le ponemos pleito al vecino. Porque no le. No tumbamos al otro en el negocio. O sea. Buscamos que todos ganemos. El ganar ganar. Todos ganemos. No que yo solamente gane. Sino que ganemos que. Todos. Primera. Primera de Pedro 3.9. Primera de Pedro 3.9. Pida que Dios los bendiga a ellos. Porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Ajá. Entonces. ¿Cómo persevera el líder de influencia en otros? Para alcanzar a otros. Recuerde que es con propósito. ¿Propósito qué? Alcanzar a otros. ¿Cómo entonces persevera el líder para influenciar en la vida de otros? De acuerdo al texto. ¿Cómo? No devuelva mal por mal. O sea. No hay lugar al desquite. No hay lugar a la venganza. Ese ojo por ojo. Ya no es válido. Ojo por ojo. Diente por diente. Ya no es válido. En el antiguo testamento. El Señor lo permitió. Y lo dio. La famosa ley del talión. Ojo por ojo. Diente por diente. Para limitar la venganza. No lo dio para vengarse. Sino para limitar la venganza. ¿Por qué razón? Porque alguien llegaba. Y le cortaba un dedo al otro. Y el otro cogía y lo mataba. Entonces no había. Equilibrio. No era justo de que le quitó un dedo y el otro le quitó la vida. Alguien mataba a otro y el otro iba y arrasaba con toda la familia. Entonces no. Entonces que dice el Señor. No. Ojo por ojo. Diente por diente. O sea que si le arrancó un diente. Usted tiene derecho a arrancarle un diente. No quitarle toda la dentadura. Si no es un diente. Si le cortó un dedo no es para que le corte la mano al otro. Es un dedo. O sea. Con eso que estaba haciendo era limitando la venganza. Algunos lo toman y era. Ah. Permitió la venganza. No. Era para limitar la venganza. Porque la gente lo que hacía era. Ir más allá. En su desquita. En su venganza. Arrasaba. Y el Señor la limita y dice. No. Ojo por ojo. Diente por diente. Pero luego. Va avanzando. La normatividad de Dios. Y que dice. Amalo. Si tu enemigo tiene hambre. Dale de comer. Si tiene sed. Dale de beber. No paguéis. Mal. Por mal. Y no seas vencido. De lo malo. Vence con el bien. El mal. O sea que no debemos dejarnos que vencer. Por eso necesitamos caminar. Permanecer en mí. Y yo. En vosotros. Por eso necesitamos permanecer en él. Porque permaneciendo en él. Entonces es donde podemos. Tener una vida cristiana equilibrada. Que honremos y glorifiquemos el nombre. De nuestro Dios. Muy bien. Preguntas. Comentarios. Para cerrar aquí. Nuestro estudio. Álvaro. Para pensar eso. Porque es de. En la vida. 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 Orar por la persona. Es lo que nos manda el Señor. Eso. Eso es. Es lo que debemos hacer. Ahora. Como no desquitar. ¿Ha tenido deseos de vengarse usted alguna vez? Yo si. Y soy el pastor. Yo si. Más de una vez he querido desquitarme. Pero recuerdo lo que el Señor. Dice. Y entonces cuando recuerdo lo que el Señor dice. Que me dice. A mí a su enemigo. O sea. No. No embarró. Sí. O sea. ¿Cómo me voy a desquitar si lo tengo que amar? La venganza es de él. O sea. Él es el que cobra por nosotros. Entonces. En mi caminar. En el Señor. He aprendido eso. He aprendido a perdonar. Cosas que me parecía imposible. Perdonar. Y sé que me han perdonado otras que yo he embarrado. Así que eso es. Recíproco. El Señor no nos toma en cuenta nuestro pecado. Pero. Como dice Álvaro. La manera es. Por eso apelamos a que. A la misericordia. La misericordia es que uno no le paga al otro. Lo que. No le da al otro lo que merece. Pero tampoco recibimos lo que. Merecemos. Entonces. Si Dios no tuviera misericordia en nosotros. ¿Qué pasaría con nosotros? No queda ni uno. No se salva ni uno. Pero. La misericordia es que. Que no nos. No nos paga lo que merecemos. Nos trata. Con misericordia. Con amor. Con indulgencia. Nos perdona. Porque. Cuando en una familia. Un. Un integrante de ellos. No se comunica. No comparte con ellos. No está ahí como. Al pendiente. De todo esto. Los demás. O sea. La demás familia. Dice. Bueno. Si él es así. Pues yo también voy a ser igual. Porque no cambiar como esa manera de pensar. O qué hacer. Para que sea como. Esa unión familiar. Y que todos veamos. Todos. Tratar de mirar las cosas de la misma manera. Dice la palabra del señor. Haya en vosotros. El mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice la palabra del señor. En Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros. El mismo sentir que hubo también. En Cristo Jesús. O sea que que debe haber en nosotros. El mismo sentir. Donde radica el problema. El problema radica en que somos pecadores. Entonces como somos pecadores. Actuamos con egoísmo. Como somos pecadores. Queremos desquitarnos. Entonces. A no. Él es así. Entonces. Tratémoslo igual. A entonces. No me llama. Yo no lo llamo. No me busca. Yo no lo busco. Pero en el señor. Miren lo interesante. El señor dice. Perdona. Como Dios te perdona. Ah bueno. Pero aparte de eso. Si a mí me ofendieron. Yo debo dar oportunidad de reconciliación. Yo. No es. No es que me quedo. Ah como me ofendieron. Entonces. Beatriz me ofendió. A que Beatriz me pida perdón. Y aquí me quedo esperando a que Beatriz. Me pida perdón. No. En la vida cristiana no es así. En la vida cristiana es que. Yo le doy oportunidad. A Beatriz. De reconciliación. O sea. Le facilito. El pedir perdón. Porque es que si yo me. Si cuando la veo entonces. Nunca. Nunca. Nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque entonces cuando. Me encuentro con ella yo. O sea. Ahí. Entonces. Ella. Quería pedirme perdón. Pero. Mirándome a mi cara. Con ojos ya. Ya la espanté. No. Yo debo darle oportunidad. Entonces. Como está Beatriz. Que es lo que dice la palabra del señor. Porque haciendo esto. Ascuas de fuego. Amontonarás sobre su cabeza. La traducción original es. Harás que le arda la cara de vergüenza. O sea. Que. Que. Yo debo. Si ofendo. Pedir perdón. Si me ofenden. Dar oportunidad. De reconciliación. O sea. Darle a la otra persona la oportunidad. Para eso se necesita. Entonces. La respuesta es. No tienen al señor. Permanecer. En mí. ¿Cómo se aprende eso? Caminando. En el señor. Yo no tenía. Afecto por. Mi esposa. Puede dar testimonio. De cómo era yo. Mi papá. Un día salió de casa. Nos dejó. Y yo decía. Y nos tocó sufrir mucho. A la ida de él. O sea. Teníamos de todo. Tenía. Vivía. Estaba estudiando. En un colegio. Privado. Pago. Con todo. Buseta. Que nos recogía. En el. En la puerta. De la casa. Y terminé. Tomando. De desayuno. Agua sal. O sea. Agua con sal. Y un pedazo de yuca. Y. Sufrimos mucho. Y yo decía. Donde encuentres el señor. Lo mato. Y así fui creciendo. Siempre pensando. Donde encuentres el señor. Lo mato. Porque yo. Sufrí mucho a mi mamá. Porque yo. Sufrí mucho a mis hermanos. Yo mismo. Llevé del bulto. En la situación. Pero. Conocí al señor. Y si él apareciera hoy. Yo lo recibiría. Le daría. Comida. Perdoné a un tío. Que me dio un patadón. En la espina. Casi me deja paralítico. De una patada. Que me dio en la espalda. Y yo. Compré un machete. Y fui a buscar a ese tío. Para matarlo. Así era. Por la patada. Que él me dio. Fueron. Y le avisaron. Que yo lo estaba buscando. Y el tío se escondió. Gracias a Dios. Le avisaron. Y se escondió. Pero pasado el tiempo. Conocí al señor. Y así como estoy acá. Estaba predicando un día. Y hablando del perdón. Y del amor. Y me puse a pensar. En mi tío Bernardo. Porque yo iba. Él vivía en Medellín. Yo iba a Medellín. Iba y visitaba. A toda la familia. A toda la gente. Menos a Bernardo. Y yo no sentía nada. Por Bernardo. En mi corazón. O sea. No. Pero. A todo mundo visitaba. Menos a Bernardo. Y entonces me decían. Ve que Bernardo. Mi mamá decía. Ve que Bernardo. Te quiere ver. Ah si. Ahora lo llamo. Y me ocupaba. En mis cosas. Y no lo llamaba. Y ese día. Estaba predicando. Sobre el perdón. Y todo. Será que yo no he perdonado. A Bernardo. Porque. Visito a todos. Pero no visito a Bernardo. Pero yo. Pero no sé. O sea. No sentía. Rabia. En mi corazón. Rencor. Pero. No lo visitaba. Pues propuse. En mi corazón. A la siguiente visita. Que hice en Medellín. Lo primero que hice. Fue ir a la casa. De Bernardo. Y fui donde mi tío. Y le dije. Tío. Te acordás. Hace años. Cuando me pegaste una patada. En tal parte. Que tal cosa. Que no sé qué. Yo era un niño. Pero te perdono. Por si algo. Él ni se acordaba. Del pobre viejo. Ni se acordaba. Del asunto. Pero después de eso. Yo me sentí. Tranquilo. Y como al vez. Murió el tío Bernardo. O sea. El Señor me dio la oportunidad. De ir. Y hacer. Las paces. Pero quien. El Señor. O sea. No estaba en mí. Ni yo estaba buscando eso. Pero Dios. Lo puso en mi corazón. Y lo coloco como ejemplo. No por buena gente. Ni nada. Sino como un ejemplo. De que si se puede. Perdonar. Porque el Señor. Hace la obra. Y a veces uno piensa que no. Que no. Como el caso de conmigo. Con mi tío Bernardo. O sea. Yo no. Yo estaba. Tranquilo. Normal. Y predicaba y todo. Pero había. Ah. Guardado por allá. En el rincón de San Alejo. Algo con el tío Bernardo. De niño. Entonces ahí. Diríamos que. En el Padre Nuestro. Cuando dice. Y perdónanos Señor. Como nosotros perdonamos. Nosotros no sabemos perdonar. Nos cuesta. Aún sabiendo. Y nos cuesta mucho. Entonces. ¿Por qué esa interpretación ahí? Así. Porque. El Señor. Coloca las condiciones. Para movernos a eso. Al perdón. Y el. El problema de nosotros. Para el perdón. Después. Tenemos un estudio. Acerca solo del perdón. Porque el tema es muy. Amplio. Pero. ¿Sabe dónde radica el problema de nosotros. En cuanto al perdón? Es que. Nosotros pensamos. Que el perdón. Es un sentimiento. Entonces. Cuando yo sienta. En mi corazón. Perdonar. Lo perdono. Es que yo no siento. Perdonarle. No. Es que el perdón. No es un sentimiento. Es una. Decisión. Yo decidí. Perdonar. A Bernardo. Él ni se acordaba. El pobre viejo. Ni se acordaba. Del asunto. Pero yo decidí. ¿Qué? Perdonar. A Bernardo. Perdonar. El perdón. Es una. Decisión. Usted debe. Decidir. Perdonar. Cuando usted decide. Perdonar. Entonces. Toma la acción. Porque es una decisión. Entonces toma la acción. Perdono. Y por eso es que el Señor dice. Si usted perdona. Yo. Le perdono. ¿Por qué? Porque Dios tomó la decisión. De perdonarnos. Muestra su amor para con nosotros. En que siendo. Aún pecadores. ¿Qué? Cristo murió por nosotros. Él tomó la iniciativa. Igual nosotros. Entonces. Ah. Me la hizo. Ah. Yo decido perdonarla. Eso es. De lo contrario. ¿Quién se amarga? Yo era el que estaba inquieto por el asunto. Pero Bernardo estaba tranquilo. Ni se acordaba siquiera. Pero yo estaba. Intranquilo. O sea. ¿A quién era el que se estaba haciendo daño? Uno es el que se hace daño. Yo te perdono. Pero uno realmente en su corazón sabe que no hay perdón todavía. Porque cuesta y cuesta demasiado. Claro que cuesta. Por eso es una decisión. Usted decide. No es que el otro se lo gane. No es que el otro merezca. No es que el otro. Ah. Sí. Perdóneme. No. Es que. Porque el otro puede decir. Sí. Perdóneme. Lo que estás diciendo. El otro puede decir. Perdóneme. Y usted. Sí le perdono. Pero no olvido. Sí le perdono. Pero apenas tengo oportunidad me desquito. Sí le perdono. Pero apenas me del papayazo se la cobro. No. Es que. Decido perdonar. O sea. Tomo la decisión. Lo voy a perdonar. No voy a dejar que eso me amargue más. No voy a dejar que me angustie más. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando me acuerde de eso. Y ya no me duela. Entonces cuando me acuerde del asunto. Y ya no me duela. He perdonado. Esperanza. Lo que he pasado en mi vida. Yo creo que el perdón. Uno dice. Sí yo perdono. Pero Dios es el único. Que le dice a uno el momento. En que perdonó de verdad. Porque uno ve a la persona que lo ha herido. Ay sí yo lo perdoné. Pero por dentro está eso. Pero hay un momento. En que Dios le toca el corazón a uno. Y en ese momento. Perdonó de verdad. Porque ya no vuelve a acordarse. Nunca más de esa. De eso que le pasó. Entonces ahí. Dios es el que obra. Como en el corazón de uno. Para poder perdonar. Así uno lo está intentando. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Es la obra del Señor. O sea. Por eso le digo. Cuando ya no le duela. Cuando usted se acuerde del asunto. Y ya no le duela. Ya perdonó. Pero si todavía le duele. Debe trabajar sobre. El perdón. Ah es que. No es que. Es que esa que me hizo. Entonces todavía me duele. Entonces si todavía me duele. No me he soltado. De eso. Y el enemigo quiere mantenerme. Atado con esa cosita. ¿Por qué? Porque ahí me roba la paz. Me roba la tranquilidad. Mire en este momento. Usted y yo aquí. Podemos tener algo. Contra alguien. Y ese donde está. Está tranquilo. Y nosotros aquí mortificados por eso. Y el otro tranquilo. Pero es que yo soy el que. El que me lastima. El que me hago daño. Entonces. El Señor dice. Vea. Sabe que suelte su. Perdone. ¿Qué se la hizo? Sí. Pero recuerde lo que él dijo. No teman. A los que pueden matar el cuerpo. Más el alma. No pueden matar. Teman a aquel que puede echar su cuerpo y su alma en el infierno. ¿Qué nos pueden hacer? Lo más malo que nos pueden hacer es matarnos. ¿Y para dónde nos vamos? Al cielo. Si tiene a Jesús en su corazón. Claro. Es lo más malo que nos pueden hacer. Pero todo lo que nos pueden hacer es perdonable. Pero en el Señor. Como decía Esperanza. Sin el Señor. Nada. Podemos hacer. ¿Por qué? Porque en nuestra carne lo que queremos es el desquite. ¿O no? En mi carne lo que quiero es desquitarme. Gloria. Ustedes. Lo más que nos pueden hacer es matarnos. Pero nosotros vivimos muy aferrados a las cosas. A la vida. ¿Por qué? Porque es que la vida es muy buena. Mi única respuesta es que la vida es muy buena. Muy rica. Y entonces nadie se quiere ir porque eso está muy bueno. Este paseo está muy sabroso. Pero realmente. ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué? Lo que pasa es que nos metieron a través de los años. El terror a la muerte. Entonces la muerte es terrible. Es muy mala. Ahora, la paga del pecado es muerte. Todos tenemos que morir porque el hombre pecó. Por eso Cristo murió por nosotros. Dios te bendiga, Cris. Bendiciones. Él tiene que irse a trabajar. Entonces, viene al servicio hasta donde puede aguantar. Que el Señor te bendiga y te prospera en el trabajo. Entonces, el asunto, mis hermanos, es que a través del tiempo y con el culto a los muertos y una cantidad de cosas y que la calavera y entonces la gente comenzó a tenerle terror a la muerte. Y miedo a la muerte. Y obvio que la muerte da temor. ¿Por qué razón? Porque es la separación. O sea, el espíritu se separa del cuerpo. Y eso no es tan sencillo. Pero dice el Señor, hay que tener cuidado de la muerte segunda. Porque de esta, no nos escapamos, pero hay oportunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que si morimos en él, viviremos en él. Pablo dice, el morir es Cristo y el vivir, perdón, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. O sea, que el morir para nosotros, para los cristianos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, es ganancia. El problema es que estamos muy aferrados a todo lo que tenemos acá. La familia, tanta cosa. Entonces, lo primero que pensamos es, uy, la familia. Uy, más de uno no se quiere morir pensando en los hijos. No, pero es que si me muero, ¿y qué va a pasar con mis hijos? No, que si me muero, ¿y qué va a pasar con mi esposa? Y si me muero, ¿qué va a pasar con mi esposo? Y se muere. Y el esposo y los hijos siguen. ¿O no? Aquí tenemos ejemplos de eso. Claro que duele. Sí, porque es un rompimiento, es una ruptura. O sea, es la separación, la ruptura. Entonces, donde el espíritu rompe, o sea, deja el cuerpo, tiene que doler. Ahora, ¿cómo será el dolor? No sé. Yo he tenido dos muertes súbitas en dos veces. Y a mí no me ha dolido. Y lo único que yo vi fue que iba por un camino muy agradable, muy sabroso. Y entre más avanzaba, más rico era. Más bueno era. O sea, yo iba hacia allá y más sabroso era una paz increíble. Cuando desperté me estaban dando respiración boca a boca y reanimándome y todo. Y yo le dije a mi esposa, ¿y por qué me despertó? O sea, eso estaba muy bueno, ¿para dónde iba? O sea, que no sé, no puedo decir que había dolor porque no sentí. Pero tampoco puedo decirles a ustedes. No, hubo una voz que me dijo. Nelson, devuélvete y haz esto y haz aquello. No. Simplemente, así como me estaba yendo. Y no sentía la línea, sino que yo estaba sentado, estaba sentado en la silla número 14 en el avión. Y cuando desperté, estaba en primera clase, pero en el piso tendido y me estaban los médicos reanimando. Y desviaron el avión y me llevaron a una clínica cardíaca. No me encontraron nada. Y aquí estoy todavía, sigo, sigo bataleando. Dos veces me ha pasado. Una me pasó de Paraguay a Colombia y desviaron el avión a Perú. Y otra me pasó de Bogotá a Barranquilla y lo desviaron a Bucaramanga. Dos veces. Y a ninguna de las dos me ha dolido. ¿Ah? Siempre en avión, sí. Es que la muerte mía es costosa. Ok. Seguimos entonces, terminamos acá el estudio, pero quiero que recuerden una cosa. El perdón es una decisión. Y fuimos creados con un propósito. Y debemos cumplir el propósito del Señor. Y en los textos bíblicos que hemos estudiado tienen que ver con ese propósito. Y el propósito de nosotros está con quién? Con la gente que nos rodeamos. Entre ellos, aquellos que nos han lastimado. Y hay gente que la han lastimado feo. O sea, feo. Horrible. Yo conozco gente que la lastimaron mucho, incluso desde niños. Pero esa gente aprendió en Cristo Jesús a perdonar. Y hoy ha perdonado, incluso no solamente perdonó al que le hizo daño. Sino que ama al que le hizo daño. ¿Cómo? En el Señor. Es la obra de Dios. Humanamente, no. O sea, humanamente, no. Pero en el Señor se puede. ¿Qué hay que hacer? Ponga su vida en las manos del Señor. Y pídale a Él que le ayude a tomar la decisión. Porque fácil no es. Entonces, yo quería volarle la cabeza a mi tío. Y compré un machete para hacerlo. O sea, es que no era solamente pensar. Sino que fui, tomé la acción. Menos mal que le avisaron y lo escondieron. El Señor me libró. Hoy en día tendría más carga todavía. La carga era por el desquite de Él. Ahorita entendía la carga. Era de que pronto lo había matado y yo estaba en una cárcel. Pero Dios tiene su misericordia y tiene su propósito en nosotros. Y lo podemos llegar a lograr. Conocí a una señora que le mataron su esposo. Le violaron sus hijos frente a ella. En esta época de violencia. Y fue a la cárcel a decirle al asesino. Te perdono en Cristo Jesús. Yo no sé si sería capaz de hacer eso. Pero ella lo hizo y la conozco. No fue que me contaron, que me dijeron. Sino que escuché de ella contando el asunto. Todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Yo les bendiga. Vamos entonces a glorificar el nombre del Señor. Y tendremos... Tendremos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!